Las noticias más importantes de este 12 de julio a continuación en Noticiero LPG. Elmer Canales Rivera, alias Croc, líder nacional de la pandilla MS-13 y uno de los 14 pandilleros solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos, habitó un departamento de lujo ubicado en un edificio de la colonia Escalón en San Salvador, luego de haber sido liberado de manera ilegal por el gobierno de El Salvador en noviembre de 2021. Así lo reveló una publicación realizada por el periódico digital El Faro. A través de fotografías publicadas por la pareja de Croc en redes sociales y testimonios de otros miembros de la MS, el medio digital logró comprobar que luego de habitar en la lujosa residencia, el reconocido pandillero fue trasladado hacia Guatemala por Carlos Marroquín, actual director de tejido social, y luego recibió la ayuda de la clica MS que opera en el país vecino para que éste pudiera llegar a México, donde se encuentra actualmente. La ficha carcelaria del Sistema de Información Penitenciaria logra comprobar que el pandillero fue liberado desde la tercera semana de noviembre de 2021, algo que las autoridades salvadoreñas se han negado a explicar. Cinco días después de aprobado el régimen de excepción en el país, autoridades gubernamentales dejaron de incluir las muertes de miembros de estructuras criminales en el reporte diario de homicidios. El mecanismo también se repite con la muerte de reos fallecidos en distintas prisiones del país, los cuales ni siquiera han sido registrados ante el Instituto de Medicina Legal. Fuentes internas de medicina legal confirmaron a la prensa gráfica que desde que entró en vigencia el régimen de excepción el 27 de marzo de este año, no se ha llevado un registro de privados de libertad fallecidos y han catalogado la información como inexistente. En cuanto a los supuestos pandilleros que han resultado muertos en enfrentamientos con agentes de seguridad pública, la policía solo reportó cinco entre el 27 de marzo y el 2 de abril, último día que se informó al respecto. Los días siguientes en su mayoría fueron detallados con cero homicidios, aunque el EPG ha logrado documentar 35 casos de esta naturaleza durante los últimos 100 días. El Centro Nacional de Huracanes observa un sistema de baja presión que se ubica al sur de las costas de El Salvador y que le da un 10% de probabilidad de desarrollo para las próximas 48 horas y para los próximos cinco días le da un 70% de probabilidad, el cual estará influenciando de manera indirecta nuestro territorio. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta baja presión interactúa con la salida de una onda tropical de lento desplazamiento y está influenciando las condiciones meteorológicas en el territorio nacional. Además, se observa el acercamiento de una nueva onda tropical por el lado de Nicaragua. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, este martes permanecerá con cielos nubosos y algunas tormentas en la cordillera volcánica del centro al occidente del país en horas de la tarde. Para el miércoles se espera que la onda tropical se desplace sobre el territorio y se tenga aporte de humedad por la baja presión al sur de El Salvador y Guatemala. Tres sindicatos de trabajadores de la Alcaldía de Cuscatancingo realizaron paro de labores este martes en protesta por el impago de bonos de los años 2021 y 2022, así como por el incumplimiento de contratos y la falta de obras en el municipio, dirigido por el alcalde Fernando Rivera del partido Nuevas Ideas. De acuerdo con uno de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo, no se han aplicado los ascensos y categorizaciones de la ley que le corresponden a unos 100 trabajadores de la comuna. Entre las exigencias de los trabajadores municipales están la falta de proyectos de bacheo y la interrupción de programas de becas y de salud comunitaria. Además hicieron un llamado al alcalde y al consejo municipal para que se instale una mesa de diálogo efectiva. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos mañana.